¡Suscríbete al canal! Bueno, bandas y artistas muy buenas, ¿no? Vamos a escuchar Enjambre, Los Vázquez, La Trampa, The Warning y a Francisca Valenzuela. Así que, amigos, primero arrancamos como siempre con los hermanos de México y la primera banda va a ser Enjambre. Así que vamos directo a los comentarios, como les dije, voy a elegir una canción de los comentarios de ustedes. Porque normalmente haría esto, digo, bueno, sigue Enjambre, busco Enjambre en mi blog de notas. Y ahí digo, bueno, sigue esta canción. Y capaz que me dicen, no, pero hermano, te convenía escuchar lo otro. Entonces, bueno, todo sugerencia de ustedes, pero ahora me voy a guiar tal vez por los likes, tal vez si es una canción muy sugerida, muy repetida. Así que vamos leyendo todos los comentarios para ver qué canción escuchamos de Enjambre. Bien, amigos, Manía Cardíaca está siendo muy mencionada, así que me llevo esa como primera canción. Y la segunda canción, bueno, Somos Ajenos también está siendo muy mencionada. Así que, amigos, ya tenemos las canciones. Vamos directo al video. Perfecto, vamos por atrás, maximizamos pantalla, vamos ya con el cambio de escena como tiene que ser. Y bueno, 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 amigos, llegó la mega reacción. Veamos qué es Enjambre Manía Cardíaca. Enjambre Manía Cardíaca. Enjambre Manía Cardíaca. Enjambre Manía Cardíaca. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Tremendo, tremenda transición, boludo! ¡Tú que en mi corazón juraste, luego demoraste, yo con los ojos sombríos y un torso vacío, quiero que encuentres un palpitar. ¡Qué buena guitarra! ¡Me encanta esa parte! ¿Ves que lo perdiste y no lo extrañas? ¡Ya es el bajo! ¡Gracias! ¡Ahí en lo profundo del organismo! ¡No lo escondes por tal cinismo! 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 hay partes que no esperas no jodeme que termina ahí no te puedo creer gente que pedazo de tema boludo que pedazo de tema completísimo partes que no esperas sobre todo al principio no estaba entendiendo porque estaba como más tranquillo y yo banco esas partes que haya más tranquilidad y después rompa todo pero sentía que bueno no está siendo muy excesivo la tranquilidad nada que ver ahí como siempre sorprendiéndome cada transición musical la guitarra sobre todo marcando hay millones de cosas por decir con esta canción no me gustaría hacerlo tan largo pero el sonido que daba ese sintetizador la guitarra misma haciendo como un grunge el bajo ahí marcando en el estribillo eso estaba haciendo tremendo y bueno de la voz que se puede decir espectacular realmente como cada banda de México la voz sigue siendo algo que que decís los cantantes no están fallando ninguno son todos los que encanten y es increíble amigos vamos con la siguiente canción que era Somos Ajenos perfecto ya lo maximizamos la escena no hay que cambiarla vamos a transpilar un poco pero no me interesa vieron vieron el pedazo de tema que acabamos de escuchar Dios mío veamos que es Somos Ajenos de Enjambre un día más y no acaba el mundo ya empieza así boludo lo emocional se me ha vuelto absurdo dispensa perdí mi decencia y perdí la conciencia me olvidé de mi breve existencia ya no sé qué voy a hacer volví a perder otro amanecer y también la oportunidad que buena guitarra boludo voy a hablar voy a hablar del baterista de nuestra visita tan corta es la única salida ya no sé ya no sé qué voy a hacer volví a perder otro amanecer y también la oportunidad de verte y notar sobreventura recordé no seré un presidente de este piso por siempre y a dónde voy tú no estás uff uff ya no sé ya no sé qué voy a hacer qué buen tema Dios es la única salida y también la oportunidad de verte y notar no es sobreventura olvidé que te vine a buscar y al contigo robar me cae atrás del lugar uff uff ay no me cortes así boludo qué buen tema qué buen tema gente la verdad amigos qué tremenda banda enjambre viejo claramente muy diferente a siempre tú que fue la primera canción que escuchamos de enjambre mantiene como esa esencia que les mencioné pero creo que también sigue siendo como un grupo muy místico sobre todo con la primera canción me pareció espectacular esta de somos ajenos una belleza realmente me gustaron ambas canciones pero manía cardíaca creo que wow me sorprendió muchísimo somos ajenos también me gustó porque tiene un ritmo muy que muy acelerado que encanta que si entras a la canción entras a la canción disfrutas de la guitarra disfrutas del baterista la voz del cantante como dije me parece espectacular sobre todo y es algo que ya toda banda de México es algo que no falla los cantantes las voces tienen un privilegio enorme realmente es increíble ese nivel vocal que tienen pero me gustaron mucho las dos canciones tal vez en somos ajenos no sentí tanto al bajo como la primera de manía cardíaca pero igual me pareció un tema excelente que ya tengo ganas de seguir conociendo más y más de enjambre otra banda enorme otra banda enorme que me está gustando ya conocer me alegro también que haya ganado una votación para darle una mega reacción y wow les juro que lo disfruté a mil sobre todo manía cardíaca me pareció más impresionante porque hay cosas que no esperas que hagan que decís bueno acá supongo que ya termina seguro que es una canción más automática que decís pasa esto pasa esto pasa aquello todo 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 lo contrario con ambas canciones somos ajenos también tenía lo suyo en las transiciones musicales pero manía cardíaca tiene esos momentos que decís what the fuck como es que pasa en estos momentos y decís imposible de saberlo sinceramente dos temazos que lo disfruté muchísimo realmente una banda increíble que quiero seguir conociendo así que amigos nada lo dejo hasta acá déjenme más canciones de enjambre para seguir conociendo y disfrutando que disfrutemos juntos porque los dos temas me parecieron espectaculares todos músicos se destacaron en las dos canciones pero increíble increíble las dos canciones me las voy a escuchar de nuevo ambas porque son increíbles realmente nada más que decir amigos espero que les haya gustado el video recuerden suscribirse darle like déjenme más canciones de enjambre como les dije y enormes gracias por la buena onda de siempre espero que sigamos yendo por 9000 por 10.000 y por la cantidad que podamos llegar gracias de todo corazón y nos vemos amigos y amigas en la próxima reacción o mega reacción amigos chao chao chao